Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación deportiva donde puedes estar al tanto de noticias, fichajes, horarios y estadísticas de tus ligas y clubes favoritos. Sigue de cerca competiciones de nuestra área como la Liga de CONCACAF, la Liga de Naciones o la Major League Soccer, además de las ligas europeas más importantes. Puedes también mantenerte al día con las estadísticas de tus legionarios centroamericanos favoritos. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Carlos Macchi, mediocampista uruguayo que vistió la camiseta manuda en 2003. Macchi arribaría al fútbol tico para reforzar la saga rojinegra en el Apertura 2002. El mediocampista charrúa llegaría con el cartel de haber sido mundialista juvenil con Uruguay y de haber sido dos veces campeón con el prestigioso Peñarol. Sin embargo, a pesar de su buen cartel, su paso por el cuadro manudo sería muy discreto. Macchi lograría mantenerse dos torneos cortos, pero nunca lograría consolidarse, disputando apenas 16 partidos con la camiseta manuda, siendo solo dos de ellos como titular. Luego de su paso por la liga, Macchi volvería a su natal Uruguay, teniendo grandes temporadas en el Liverpool de Montevideo, retirándose como leyenda de ese club en 2013. Yago Soares, lateral brasileño, que recalaría en las filas de la liga en 2017. Yago arribaría al fútbol costarricense, para reforzar la saga manuda en el clausura 2017. El brasilero llegaría a la liga, respaldado por una trayectoria previa en clubes muy modestos de la tercera y cuarta división brasileña. Como se podía prever por su pobre currículum, su paso por el cuadro manudo sería con más pena que gloria. Sus pobres actuaciones en la cancha, no lograrían convencer al cuerpo técnico, que lo dejaría casi siempre relegado en la banca. Disputando apenas 10 partidos, en los dos torneos cortos que jugó con los manudos. Luego de su fugaz paso por la liga, Soares deambularía por el ascenso mexicano, hasta retirarse del fútbol profesional en 2020. Marcelo Gómez. Mediocampista argentino, que ya en el ocaso de su carrera vistió la camiseta manuda. Con 33 años, Gómez arribaría al fútbol tico para reforzar el mediocampo rojinegro en la apertura 2003. Gómez llegaría con un gran cartel, que incluía paso brillante por históricos como River Plate, donde ganó una liga, y Vélez Arfil, donde conquistó tres ligas, una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. Pero a pesar de su gran trayectoria, su paso por el cuadro manudo sería bastante decepcionante, llegando a disputar apenas nueve partidos con la liga. Siendo una expulsión en un clásico antes a prisa, apenas al primer minuto de juego, lo que provocaría su salida del cuadro manudo. Luego de su paso por Alajuela, Gómez anunciaría su retiro del fútbol profesional. Nino Rojas. Delantero chileno, que recalaría en las filas de la liga en 2017. Rojas arribaría al fútbol costarricense, como la gran apuesta goleadora de los manudos para el clausura 2017. El ariete trasandino, llegaría a la liga respaldado por un currículum que incluía paso por la primera y segunda división de su país. Sin embargo, Rojas no lograría cumplir en ningún momento las expectativas de la afición manuda. Su rendimiento en la cancha sería tan pobre que apenas lograría marcar un gol en siete partidos con los rojinegros, quedándose casi todo el torneo relegado en la banca. Luego de su discreto paso por la liga, Rojas volvería a su natal Chile, donde deambularía por la segunda y tercera división, hasta retirarse del fútbol profesional en 2021. Martín Montaña, delantero argentino, que recalaría en las filas de la liga en 1998. Montaña llegaría al fútbol tico, para reforzar la delantera manuda en la temporada 1998-99. El ariete argentino, arribaba a la liga con un pobre currículum que incluía paso por modestos clubes de la tercera división argentina. Como se podía prever por su pobre hoja de vida, su paso por el cuadro manudo sería un auténtico fiasco. Un gol en 13 partidos sería todo el aporte de Montaña en la temporada, llegando incluso a ser silbado por su propia afición cada vez que ingresaba a la cancha. Luego de su paso por la liga, Montaña forjaría una extensa carrera en la segunda, tercera y cuarta categoría del fútbol argentino, retirándose este 2022 con 45 años. Matías Arce, mediocampista argentino, que vistió la camiseta manuda en 2007. Arce arribaría a Costa Rica, para reforzar el mediocampo rojinegro en el verano 2007. El extremo gaucho, llegaría con el cartel de haber pasado por el gigante argentino Boca Juniors, donde había ganado una liga y una copa libertadores. Sin embargo, a pesar de su gran cartel, su paso por el cuadro manudo sería prácticamente anecdótico. Sus actuaciones en la cancha fueron tan pobres, que la dirigencia manuda lo daría de baja a medio campeonato, llegando a disputar apenas cinco partidos con la camiseta rojinegra. Luego de su fugaz paso por la liga, Arce deambularía por varias ligas de Sudamérica, retirándose en la cuarta división argentina en 2015. Leonardo Martins, Sada. Mediocampista brasileño, que vistió la camiseta manuda en 2007. Sada recalaría en el fútbol tico, para reforzar el mediocampo rojinegro en el invierno 2007. El mediocampista brasilero, llegaría al cuadro manudo precedido de una gran trayectoria, habiendo pasado por clubes de renombre como el Vasco da Gama, y el Popular Fluminense. Pero a pesar de su gran cartel, su paso por el cuadro manudo sería bastante discreto. Las lesiones, y su pésimo estado de forma, lo llevarían a disputar apenas cuatro partidos con la camiseta rojinegra, dejando el club a medio torneo, aduciendo problemas personales. Luego de su paso por la liga, Sada recalaría en el fútbol de Indonesia, retirándose en 2011. Julio Romaña. Defensa colombiano, que ya en el ocaso de su carrera vistió la camiseta manuda. Con 32 años, Romaña llegaría para reforzar la saga rojinegra en el Apertura 2006, llegando para reemplazar al histórico Luis Marín, que se había marchado al fútbol de Israel. El zaguero cafetero, arribaría precedido de un buen cartel, con más de 100 partidos en la primera división colombiana. Sin embargo, a pesar de su dilatada trayectoria, su paso por el cuadro manudo sería un auténtico fiasco. Sus malas actuaciones, y una grave lesión, detonarían su salida a medio torneo, disputando apenas cuatro partidos con los rojinegros. Luego de su fugaz paso por la liga, Romaña recalaría en el fútbol peruano, donde se retiraría en 2010. Gabriel Oyola. Defensa argentino, que vistió la camiseta rojinegra en 2007. Oyola arribaría a Costa Rica, para reforzar la saga manuda en el clausura 2007. El zaguero argentino llegaría a la liga, con el cartel de haber pasado por el prestigioso calcio italiano, donde jugó dos campañas con el Parma. Sin embargo, su paso por el cuadro manudo sería una enorme decepción. Su pobre rendimiento en el campo, lo dejaría rápidamente relegado en la banca. Siendo una lesión, el pretexto perfecto para darlo de baja a medio campeonato. Llegando a disputar apenas tres partidos con los rojinegros. Luego de su paso por la liga, Oyola volvería a Argentina, donde jugaría en clubes de segunda y tercera división, hasta retirarse en 2011. Rodrigo Batata. Mediocampista brasileño, que vestiría la camiseta rojinegra en 2007. Batata arribaría a la liga en el apertura 2007, llegando para reemplazar al legendario Wilmer López, que había anunciado su retiro ese año. Batata llegaría respaldado por un buen currículum, que incluía paso por el Brasileirao, por la IE League japonesa y por la cantera del PSG francés. Sin embargo, Batata no llegaría a cumplir ni por cerca las expectativas de la afición manuda. Una asistencia en cuatro partidos, sería todo su aporte vistiendo la camiseta rojinegra. Siendo dado de baja luego de apenas tres meses en el club. Luego de su fugaz paso por la liga, Batata pasaría por la segunda y tercera división brasileña, hasta retirarse en 2011.